Bien, buenas noches. Bienvenidos todos y todas hoy a nuestra capilla de San Sebastián. Os doy la bienvenida en nombre de nuestro hermano mayor y de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz. Estamos, como bien sabéis, inmersos en la semana de nuestro santo patrón y esta Junta de Gobierno ha visto a bien hacer una serie de actos y con esta conferencia de aquí de nuestro amigo Álvaro pues vamos a inaugurar estas fiestas patronales porque son las fiestas patronales de nuestro santo patrón el cual es bastante desconocido en nuestro pueblo pero la intención de nuestra hermandad y su Junta de Gobierno ya desde hace bastantes años pues es darle un poquito más de popularidad en cierto modo y realce con esta serie de actos a la cual estamos muy agradecidos que Álvaro haya aceptado el estado aquí con nosotros y él también pues seleccionó que fuera yo el que lo presentara hoy aquí para mí esto es un reto, a la vez una cuestión fácil porque creo que todos los que estamos aquí te conocemos bastante bien y a la vez muy difícil, ¿no? pues Álvaro es una persona que en nuestro pueblo pues en su semilla que sembró un día pues yo te he querido relacionar un poco como una vid, ¿no? una vid pequeñita que nació en su momento y ahora es una vid grandísima que da unos frutos intelectuales muy grandes en este pueblo, ¿no? y personas como esta es la que a muchos de nosotros nos hacen sentirnos identificados con este pueblo, ¿no? y orgullosos de nuestro pueblo, ¿no? personas tan intelectuales y que llevan con tanta inteligencia el nombre de los Palacios Villafranca allá donde va pues es un motivo para sentirnos orgullosos todos los palaciegos, ¿no? y a la vez una suerte de tenerlo entre los vecinos de la localidad, ¿no? Álvaro nació en 1979 en los Palacios Villafranca y se doctoró en periodismo y su tesis doctoral está basada, creo, en un artículo periodístico de Joaquín Romero Borube como base fundamental de su obra de la tesis, ¿no? y fue reconocida como la mejor en el curso 2009-2010 por el Ayuntamiento de Sevilla es profesor de lengua y literatura en el Instituto Armudeine de nuestra localidad y además del aula de la experiencia tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad Pablo de la Vida es columnista veterano del Correo de Andalucía y además un gran difusor, ¿no? de la vida, de la cultura y de las tradiciones de nuestro pueblo pues rara vez no hay algo en la prensa del Correo de Andalucía donde Álvaro esté hablando de algo que sucede en nuestro pueblo yo que soy un asiduable del Correo de Andalucía siempre veo que Álvaro está continuamente publicando, ¿no? debutó como novelista en el año 2015 con su novela Pulpa de Limón y fue muy bien acogida tanto por el público como por la crítica en 2018 publica su poemario Tantos amo y yo amando y su segunda novela El resplandor de las mariposas que fue finalista en el tercer premio Vuela Cometa y casi finalizando este año 2022 presentó su última novela Solo los muertos no caducan con la que cierra esta triología de novelas ha sido coordinador y asesor literario para varios proyectos editoriales y ha publicado miles de reportajes y estudios monográficos de diversas índoles especialmente esa función entre la literatura y el flamenco sobre la que imparte tantas conferencias Déjate de cuento es su primer libro de relato que la publicó en 2021 y es autor de varios ensayos de Joaquín Romero Morugue del periodista en la calle o 33 lugares evangélicos además Álvaro siempre ha estado vinculado a la iglesia por diferentes motivos su infancia fue monaquillo de la parroquia y con nuestra hermandad pues siempre ha tenido una vinculación especial con una cercanía especial con muchos miembros de la Junta de Gobierno anteriores y actuales y también pues le une la vinculación de sus tres hijos con nuestros sagrados titulares que lo vemos cada jueves santo acompañando en las filas del cortejo del Santísimo Cristo de la Veracruz Álvaro además me atrevo a decir esto ya es una opinión personal que ha sido posiblemente por no decir el mejor uno de los mejores pregoneros de la Semana Santa que ha tenido nuestro pueblo en el año 2018 y estoy seguro que aquí en la cabeza de muchos de nosotros recordarán algunos de sus versos de aquel magnífico día que fue una auténtica delicia y aparte de esto de toda su vida de no parar y que me ha contado una pequeña anecdotante todo lo compagina con su familia es esposo de Marina y a la vez tiene tres hijos Jaime, Marina y Amelia y luego además Álvaro es amigo de sus amigos y vaya por donde vaya pues tiene muchos amigos y siempre es bien recibido y así que esta es la presentación que yo le he hecho espero haber estado a la altura Álvaro te haber tirado de tu currículum y para mí pues ha sido un honor porque presentar a gente como tú en este caso pues para mí es un honor así que nada gracias por aceptarnos y tú yo al micro vámonos te agradezco me parece magníficamente bien te has aplaudido gracias 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 muy buenas noches muchísimas gracias Frank cuando has dicho espero estar bueno has estado a la altura sobravamente y además lo que más valoro de tu presentación pues son esas referencias personales eso que has dicho al final de que soy amigo de mis amigos y demás que yo creo que es lo más importante lo demás bueno pues se hace lo que se puede y tú lo has hecho además lo has contado fantásticamente bien muchísimas gracias al presentador evidentemente a Frank al que yo también admiro muchísimo más de lo que él se cree y muchísimas gracias a los músicos también amigos a Diego Mayo Santiago y a y a Pilar Expósito que la conocen también casi todo el mundo porque es la la directora de la Escuela Municipal de Música de nuestro pueblo y que también está para para muchas citas culturales y demás por supuesto gracias a la televisión de los palacios que está esta noche también aquí llevando esta conferencia a muchísima gente de los palacios que no está aquí en la capilla pero que está interesada evidentemente y por supuesto gracias a la hermandad a Fernando Rincón como hermano mayor que que bueno para para la siguiente vez me avisa antes Fernando pero pero yo estoy profundamente agradecido porque por esa confianza precisamente acudió a mí con lo cual yo se lo agradezco a la hermandad a la que le tengo un afecto enorme desde que hace como 35 años aproximadamente pues me subí a un reclinatorio allí donde está el la campana aquella ¿no? de él para intentar tocar a las 8 de la mañana aquí a la misa de los domingos ¿no? cuando yo empecé de Monaguillo y tenía apenas 8 años ¿no? ahora veo a mis hijos con esas edades ¿no? y me veo más pequeño ¿no? digo bueno yo era muy pequeño entonces ¿no? bueno nos encontramos en un templo este ¿no? que queremos todos los del los del barrio los del pueblo ¿no? con apariencia de humilde pero que historiográfica y simbólicamente es de una riqueza que solo se puede calibrar con la lupa del conocimiento ¿no? del estudio de la historia y demás esta capilla de San Sebastián eso si lo sabe todo el mundo es el más antiguo templo de Villafranca de la Marisma un pueblo que que como saben todos ustedes perfectamente tiene su origen en una carta de poblamiento otorgada por la ciudad de Sevilla el 24 de noviembre de 1501 ¿no? otra cosa distinta es que cada 24 de noviembre pase aquí sin pena ni gloria pero ese es un debate que hoy no vamos a tocar en lo que sí quiero insistir es que desde aquellos primeros años del siglo XVI el Cabildo de Sevilla dota a la nueva población a Villafranca de la Marisma de lo indispensable en aquellos años para la vida en común ¿no? una casa del Cabildo un pósito un mercado y por supuesto un templo que en aquel momento es una ermita porque se encuentra alejada del caserío ¿no? de las casas de Villafranca esa ermita es exactamente el mismo suelo ¿no? que pisamos ahora mismo ¿no? el templo en el que estamos ahora mismo más de cinco siglos después fueron aquellos primeros vecinos de Villafranca de la Marisma quienes consagraron la ermita a San Sebastián lo tenemos aquí muy lucido hoy de modo que este templo hace más de 500 años que está consagrado a San Sebastián en una calle que se llama San Sebastián aunque la conozcamos más popularmente aún como el Furraque con vocación incluso de barrio cuando decimos aquí el Furraque no nos referimos solamente a la calle ¿verdad? en un pueblo cuyo nombre de San Sebastián también remite para los aquí presentes a un conocido hotel que funcionó en la avenida de Sevilla durante años a un campo de fútbol en el que juegan nuestros equipos actualmente y en fin al patronazgo incluso de la policía local desde hace por lo menos 20 años ¿no? he visto algún policía local entre el público y me ha alegrado ¿no? en realidad basta con que hagamos un ejercicio de memoria y de lógica contextual ¿no? para entender que no fue tan ni baladín ni extraño que a comienzos del siglo XVI la ermita se consagrara a San Sebastián en principio un capitán de las legiones romanas del siglo III entre otras razones porque precisamente por su oficio militar gozaba de simpatía por parte de aquellos primeros pobladores de Villafranca que en buena medida serían soldados licenciados después de la guerra de Granada que había sido bueno, había terminado en el 92 ¿no? ocho años ocho o nueve años antes y que habían aceptado con gusto cambiar sus armas por el arado ¿no? y dedicarse evidentemente a una vida más sedentaria ¿no? tengase en cuenta que estos soldados dispersos por el recién conquistado Reino de Granada no llevaban ni siquiera una década ¿no? adaptándose a esa vida mucho más sedentaria y mucho más agrícola ¿no? y tengáis en cuenta que el Reino de Granada no es solamente la provincia de Granada ¿no? como pueden pensar alguna gente hoy sino que llegaba a las estribaciones de aquí ¿no? de Morón de media provincia de Cádiz incluso ¿no? de la serranía de Cádiz de Málaga buena parte de Málaga y todo eso era la serranía de la perdón el Reino de Granada ¿no? con lo cual todo eso estaba ahí ¿no? muy reciente ¿no? Furraque Furraque era el nombre con el que los vecinos de aquí conocían toda esta zona de forrajeo con muchos pencales para trazar divisiones cerca todas estas calles del barrio eran hace bastante siglo lugar de pasto para el ganado ¿no? para los caballos sobre todo para los toros vigilados por los soldados de los acuartelamientos que siempre hubo en la calle real uno de esos acuartelamientos por si ustedes no lo saben fue el de la llamada casa pintada ¿no? de la casa pintada las primeras casas de la calle según nos contaba hace unos cuantos años nuestro cronista oficial de la villa Antonio Cruzado al que le mando un saludo desde aquí porque además fue dos veces hermano mayor de esta hermandad en su libro callejero histórico de los palacios de Villafranca se empezaron a construir a comienzos del siglo XVIII en el año 1700 exactamente ¿no? y en esas escrituras que localizó Cruzado aparecían ubicadas esas primeras viviendas en la calle así decía la escritura en la calle del señor San Sebastián ¿no? y quiero decir que la denominación de San Sebastián ¿no? para la ermita para la calle incluso para todo el barrio ¿no? ha sido una constante histórica a lo largo de estos últimos siglos reseña Cruzado en el libro del que les hablo que hubo una sola vez que se le cambió el nombre a esta calle se le quitó el de San Sebastián y se le puso calle de Francisco Vegines en honor al político local Francisco Vegines Borrego que fue líder del partido republicano en los palacios y evidentemente eso ocurrió en un periodo breve en la segunda república hace 90 años luego la calle recuperó el nombre de San Sebastián y hasta hoy pero antes de centrarnos exclusivamente en nuestro santo patrón que es para lo que hemos venido hoy aquí esta noche me gustaría que hiciéramos juntos un ejercicio ¿no? de reflexión iconográfica sobre esa riqueza del templo ¿no? de la que yo les hablaba hace un momento a pesar de su aparente sencillez ¿no? del propio San Sebastián nos da noticia cruzado de que estuvo aquí durante siglos y que fue restaurada no se conoce el nombre del autor ¿no? pero que fue restaurada la imagen en 1895 hace 128 años luego hubo alguna que otra restauración de menor envergadura hace 27-28 años por José María Leal creo que fue el que lo restauró un lavado de cara ¿no? no fue una restauración muy profunda pero fue la última vez que se tocó ¿no? sin entrar en lo más llamativo que son las imágenes evidentemente de los titulares de la hermandad o incluso del recién restaurado San Miguel o la virgencita de la encarnación fíjense por ejemplo digo fíjense y os voy a obligar a mirar ¿no? hacia los lados vuestra madre como la mía siempre me decía la iglesia no se señala ¿no? con lo cual voy a intentar no señalar ¿no? fíjense le decía en los cuadros que tienen a los lados ¿no? se puede mover la cabeza por lo menos ¿no? uno es el santo medieval más humilde que nos ha llegado de la Italia medieval de Asís San Francisco de Asís del siglo XIII pero los otros son mártires santos mártires poco más o menos de la época de San Sebastián poquito después pero de la misma época y que aquí están para custodiarlo de alguna manera a San Sebastián para acompañarlo ¿no? en el mismo testimonio que representan para todos nosotros una es Santa Catalina de Alejandría que está aquí y el otro San Cristóbal que tiene ahí al niño en brazo bueno en el hombro ¿no? cruzándolo de una orilla a la otra San Cristóbal ¿no? lo pueden ver en esos cuadros y la gente que está girando la cabeza lo puede ver porque esta hermandad con ayuda del ayuntamiento ¿no? los ha recuperado para la capilla para la iglesia y para el pueblo ¿no? hace un año o escasamente un año ¿no? pues estaban tan oscurecidos que corrían el riesgo de desaparecer como en este pueblo desaparecen tantas cosas ¿no? por falta de ejercicio de la memoria por falta de compromiso o por falta de las dos cosas Santa Catalina de Alejandría en el norte de Egipto fue otra mártir como lo fue San Sebastián se cuenta que el emperador Magencio en la primera década del siglo IV acudió a Alejandría para presidir una fiesta pagana y naturalmente ordenó que todos los súbditos hicieran sacrificio a los dioses ¿no? cuando Catalina antes de ser santa Catalina solo entró en el templo en lugar de ofrecer ningún sacrificio a aquellos dioses se hizo la señal de la cruz se dirigió al emperador y le dijo que debía reconocer al verdadero dios la condujeron al palacio real Catalina Catalina e invitó a ella al emperador a un debate fíjense que atrevido ¿no? y que innovador ¿no? en pleno siglo IV una mujer cristiana que quiere debatir con un hombre ¿no? y ese hombre era el emperador del mayor imperio de la tierra y ahora se habla de empoderamiento ¿no? la palabra pues resulta que el emperador pierde el debate encarcela a Catalina y manda llamar a los grandes sabios del imperio para que debatiesen ellos con Catalina y ¿sabes lo que ocurrió? cuando llegaron los sabios que Catalina acaba convirtiendo al cristianismo a aquellos sabios y los bautiza el emperador está desesperado la tienta con riquezas para tratar de convencerla de que debía abandonar su fe lo intenta por las buenas digamos ¿no? luego lo intenta por las malas porque la manda azotar después vuelve a encerrarla en la cárcel la visita a la mujer del emperador la emperatriz y un oficial que se llamaba Porfirio Porfirio y este oficial y otros 200 soldados se terminan convirtiendo al cristianismo el emperador ya no puede más ordena que torturen a Catalina con esa rueda que se ve ahí en la como en la penumbra la neblina del cuadro una rueda gigante con unas cuchillas afiladas pero resulta que la rueda se rompe nada más tocar el cuerpo de Catalina que salió ilesa de todo aquello hasta que la emperatriz intercede en su favor pero el emperador la castigó y mandó decapitar a Catalina cuando le cortan la cabeza no sale sangre sino leche y unos ángeles la trasladan al monte Sinai el otro mártir es San Cristóbal que está allí también aproximadamente de la misma época décadas pocos décadas después y además no se llamaba Cristóbal al principio sino Reprobús era un cananeo de la tierra de Canaán tan famosa en la Biblia de cuando Abraham y todo esto un cananeo que medía dos metros y medio por lo visto de largo dos metros treinta dicen en algunos libros dos metros treinta una especie de gigante que después de servir en el reino de Canaán se dispuso a servir al mayor rey que existiera dijo él cuando lo encontró según su criterio vio que este rey se santiguaba en cuanto alguien mencionaba al diablo de modo que se fue él inocentemente a buscar al diablo lo engañó un tipo de una banda diciéndole que el diablo era él pero cuando vio que este nuevo amo se tapaba el rostro cuando veía una cruz descubrió que le tenía miedo a Cristo y fue en busca de Cristo un ermitaño le dijo que ayunara que rezase pero él le dijo que no estaba para ayunar ni para rezar así que el ermitaño le sugirió que podría ayudar a Cristo ayudando a la gente a cruzar un peligroso río en el que muchas personas solían morir Cristóbal se entusiasmó con este servicio de cruzar a hombro a la gente de una orilla a la otra y lo hacía cuando llevaba un tiempo se le presentó un niño pequeño para que lo cruzase cuando estaban justo en medio del río las aguas empezaron a crecer el niño parecía tan pesado como el plomo a Cristóbal le costó la misma vida alcanzar la otra orilla después de mucho esfuerzo cuando lo consigue le dice al pequeño que había sido más pesado que se hubiera cargado el mundo entero y el niño le dice no solamente has tenido en tus hombros el peso del mundo sino a quien lo creó a quien creó el mundo yo soy Cristo tu rey a quien ha servido en este oficio y el niño se desvaneció cuenta la leyenda que Cristóbal visitó posteriormente Licia en Asia Menor y consoló allí a los cristianos que estaban siendo martirizados lo llevaron ante aquel rey que intentó ganárselo con su riqueza pero no pudo lo tentó con bellas mujeres pero tampoco pudo porque acabó convirtiéndolas él al cristianismo y luego a cientos de personas en la ciudad y el rey terminó decapitándolo por cierto supongo que ahora que conocen bien la historia del mártir San Cristóbal se preguntarán por la casualidad de que quien llevara el cristianismo de un lado a otro del charco también se llame Cristóbal Colón pero bueno contextualizado el lugar con dos mártires de la misma época que es San Sebastián y aquí muy cercanos y ahora esclarecidos que se pueden ver centrémonos en el mártir que toca que es nuestro santo patrón San Sebastián empezando obviamente por cuando solo se llamaba Sebastián ¿no? Bastián decimos en el pueblo se ha dicho muchas veces Bastián a los sebastianes ¿no? y en Lebrija Bastián era hijo de una familia militar y noble de Milán aunque había nacido en territorio de la Galia de la actual Francia en tiempo del Imperio Romano concretamente Narbona en torno al 250 o 260 después de Cristo ¿no? es decir en la segunda mitad principio de la segunda mitad del siglo III poco antes de los mártires de esto que estábamos hablando ¿no? de Santa Catalina y San Cristóbal siguió la tradición familiar y relativamente pronto llegó a formar parte de la guardia pretoriana del emperador diocleciano ¿no? llegó a ser jefe de la corte pretoriana el primero este diocleciano es el primero de los emperadores romanos que compartió imperio con otro co-emperador Maximiano y algunos años después llegó a formar la primera llamaban tetrarquía o sea cuatro cuatro emperadores a partir del año 305 ¿no? llegaron a ser diocleciano Maximiano Constancio y Galerio los cuatro mandando en el imperio porque era tan grande que necesitaban como virreyes ¿no? una cosa así ¿no? pues bien el reputado militar Sebastián se colocó en el ojo del huracán porque el emperador no tenía ni idea de su condición cristiana y cuando se enteró quedó profundamente defraudado ¿no? tuvo que enterarse no solamente porque Sebastián ejercitara el apostolado incluso con dos jóvenes diáconos encarcelados precisamente por ser cristiano Marco y Marcelino sino justamente porque por eso y después de su martirio ya ¿no? San Cayo que era el papa el papa de aquel momento era San Cayo que era sobrino del emperador era sobrino de diocleciano el papa lo que pasa es que el papa era el papa de los cristianos y diocleciano era el emperador romano y no era cristiano todavía le otorgó el título digo el papa de defensor de la iglesia ¿no? lo que llegó a oídos del emperador que mandó que lo arrestaran ¿no? aquellos dos muchachos Marco y Marcelino tenían un mes de plazo para arrepentirse pero cuando Sebastián va a hablar con ellos les dio más ánimo para resistir y para que aguantaran el martirio de hecho a Sebastián lo sorprendieron luego enterrando a otros mártires cristianos y todo se fue precipitando ¿por qué? ¿qué hacía un militar tan importante ¿no? de la Roma imperial reuniéndose con miembros de aquella secta ¿no? porque era una secta con miembros de aquella secta en el incipiente cristianismo ¿no? ¿qué hacía un soldado de la guardia más íntima del emperador enterrando mártires de aquella causa de una iglesia que todavía era católica apostólica pero no romana ¿no? imagínense por un momento la escena Sebastián militar de máxima confianza del emperador romano se ve cara a cara con él y tiene el privilegio de una última oportunidad o renega de toda aquella doctrina del cristo o tendría graves problemas yo he tenido como te he tenido ¿no? le dice el emperador como un hombre de mi confianza pero resulta que estaba jobrando mis espaldas ¿no? pero Sebastián no tuvo miedo y no se atemorizó el emperador fue taxativo en sus órdenes debían desnudarlo atarlo al tronco de un árbol y abatirlo con una lluvia de flechas las flechas son saetas a saetearlo ¿no? en zonas no vitales del cuerpo fíjense en el lugar de la flecha ¿no? no son lugares vitales en la rodilla en el muslo en la pierna pero no en un sitio que pudiera morir ¿no? para que sufriera precisamente desangrándose ¿no? hay alguna alguna referencia algunos estudios sobre San Sebastián que dice que parecía un erizo porque lo pusieron como un erizo ¿no? claro que luego la representación pues le ponen tres o cuatro o cinco flechas nada más ¿no? no sé si todos los presentes lo saben pero San Sebastián no murió por todas esas flechas que le clavaron no murió por eso ya he dicho que el objetivo era que fueran sufriendo ¿no? lentamente desangrándose después de sufrir larguísimos dolores los soldados cumplen las órdenes a rajatabla lo llevan a un estadio lo desnudan lo atan a un árbol y lanzan sobre él una lluvia de saeta cuando vieron que estaba prácticamente muerto dejaron allí su cuerpo para que terminara de morir pero es que unos amigos cristianos evidentemente que estaban al acecho acudieron cuando todavía estaba con vida lo trasladaron a casa de una cristiana romana Santa Irene esposa de Cástulo que fue otro mártir y esta esta mujer Santa Irene le curó las heridas le aplicó un cuentos lo estuvo cuidando a escondidas hasta que Sebastián se restableció casi por completo casi resucitado ¿no? hay un paralelismo precioso de hecho entre San Sebastián moribundo y esta mujer que lo cuida y que le echa perfume y ungüento y medicamentos y la relación de Cristo con aquella prostituta que le lava sus pies con las lágrimas y se los enjuga con el cabello o la propia manzalena que va con perfume al sepulcro de Cristo y es la primera que se lo encuentra vacío no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Sebastián en casa de Santa Irene si varios días o varios meses pero el caso es que aquellos cuidados de la Santa fueron providenciales para la práctica resurrección como digo de aquel soldado cristiano porque no había muerto aunque lo hubiera aparecido y entonces ¿qué hizo Sebastián? bueno lo que hubiera hecho cualquiera e irse ¿no? de hecho sus amigos le aconsejaron con toda la lógica de este mundo que se fuera de Roma lo más leo posible pero Sebastián no se negó se negó a irse de Roma se presentó otra vez ante el emperador le dijo aquí estoy yo cuando lo vio aparecer el emperador pues se quedó absolutamente desconcertado ¿no? porque lo daba por muerto ¿no? el emperador llegó a creer que se le estaba presentando un muerto literalmente ¿no? debió de pensar en aquel momento que solo los muertos no caducan ¿no? algo así el emperador ordenó entonces que lo azotaran y lo apalearan hasta morir y al parecer los soldados cumplieron su cometido sin ningún error ¿no? hay un cuadro porque el arte el mundo del arte ahora vamos a hablar de eso siempre representa a San Sebastián así más o menos ¿no? con flecha en el cuerpo y tal y no murió así ya hemos visto que no murió así hay un cuadro del veronés en Venecia en la iglesia de San Sebastián precisamente de Venecia que se ve el martirio se llama el cuadro del veronés el martirio de San Sebastián y hay un montón de señores dándole palos directamente con unos troncos así ¿no? unas trancas diríamos aquí ¿no? con unas trancas dándole palos a San Sebastián al santo ¿no? que es más real ese martirio si fue verdaderamente ¿no? cuando se aseguraron de que estaba muerto tiraron su cuerpo al fango a una alcantarilla directamente una cloaca y hay un personaje que se llama Lucina que tiene un sueño revelador sabéis que Dios actúa muchas veces a través de los sueños ¿no? de San José etcétera ¿no? cuando le va a decir algo se lo dicen sueños ¿no? y le dice el sitio donde está San Sebastián de manera que los primeros cristianos recogen el cuerpo de San Sebastián y lo entierran en la vía apia de Roma en la célebre catatumba que llevaba justamente el nombre de San Sebastián ¿no? que lleva hoy el nombre de San Sebastián era el año 288 y San Sebastián tendría aproximadamente la misma edad de Cristo al morir 32 o 33 años en el depositio Martirum que es un elenco de la fiesta de los mártires se puede consultar desde el año 336 aparece atestiguado San Sebastián se nos dice de él que está enterrado en el cementerio Azcatacumbas además nos dan fe de su culto al calendario de Cartago el sacramentario gelesiano y gregoriano el calendario geronimiano de gerónimo geronimiano especifica por otro lado el lugar exacto de su sepulcro ¿no? no fue un sitio cualquiera sino en una galería subterránea junto a la memoria de los apóstoles Pedro y Pablo claro que importancia ¿no? durante la peste de Roma muchos años después en el 680 fue invocada la protección de San Sebastián y desde entonces la iglesia universal ve en San Sebastián un abogado especial contra la peste las pestes se decían a las enfermedades ¿no? algo así como lo del coronavirus que hemos tenido ya ¿no? y un abogado especial contra todo tipo de enfermedades ¿no? desde antiguo se ha considerado a San Sebastián como un defensor de la iglesia ¿no? aquí tenemos además otro gran defensor ¿no? que es el arcángel San Miguel representado evidentemente como vencedor del mal ¿no? del demonio por cierto el mismo demonio que debió detentar a San Sebastián en su momento ¿no? me gustaría hacer una breve reflexión al respecto porque muchas veces conocemos a mártires y a santos ¿no? que se criaron en un contexto naturalmente cristiano y se mantuvieron fieles al mismo ¿no? pero es que San Sebastián nació y se educó en un contexto anticristiano ¿no? lo cual tuvo más mérito aún ¿no? y seguramente su conversión no se debió a voluntad propia como ocurre en estos casos sino a designios divinos ¿no? no porque él quisiera sino porque Dios quiso ¿no? ¿cuánto nos recuerda a San Sebastián? no sé si lo habéis pensado alguna vez al que este próximo domingo vamos a ver con su banda roja ¿no? como militar de alto rango del imperio romano aquel centurión romano que acudió a Jesús porque tenía en casa un criado un sirviente gravemente enfermo ¿acordáis de ese pasaje del evangelio? ahora os voy a acordar ¿no? dice entonces el señor le dijo que iría que iría a curarlo y el centurión le dijo no hace falta que vengas a mi casa le dice señor no soy digno de que entres en mi casa con una palabra tuya bastará para sanarle eso lo decimos en las misas ¿no? porque cuando yo voy le dice el centurión a Cristo cuando yo que soy un oficial subalterno digo a uno de mis soldados ve el soldado va y cuando le digo que venga el otro viene ¿no? y cuando le digo a mi sirviento tienes que hacer esto lo hace así que tú con que lo digas bastará no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme le dice aquel centurión romano al señor ¿no? y no sé si recordáis que el mismo Cristo cuando yo estas palabras dijo algo muy significativo ¿no? para lo de San Sebastián que era otro soldado romano también como este ¿no? dijo Cristo os aseguro que no he encontrado a nadie en todo Israel que tenga tanta fe y lo tuvo que decir de un romano por eso os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechinar de dientes y dijo Jesús al centurión anda que te suceda como has creído y dice el evangelio de Mateo que en aquella hora sanó el criado y hay otro centurión romano seguramente lo están pensando ahora ¿verdad? otro centurión romano que aparece en la última pasión de Jesús que cuando lo ves pirar de morir ¿no? después de haber dicho aquello de padre perdónalos porque no sabes lo que hacen o de haber dicho en tus manos encomiendo mi espíritu o padre porque me has abandonado que fueron algunas frases de las que dijo Cristo dijo este centurión verdaderamente este hombre era hijo de Dios y no lo dijo ningún judío ni siquiera los apóstoles lo dijo un centurión romano ¿no? de esa estirpe de centurión romano era San Sebastián de esta estirpe de gentiles gentiles le decían a los que no eran judíos a los que no estaban próximos a Jesús a la gente de fuera ¿no? con más fe que los propios israelitas ¿no? eso muchas veces los propios sacerdotes ¿no? nos lo han recordado muchas veces ¿no? haciendo el paralelismo con la gente que estamos muy en la iglesia metidos ¿no? que nos damos muchos golpes de pecho y que estamos muy cerca de la iglesia y todo esto y muchas veces descubrimos a grandísimas personas fuera de la iglesia y lejos de la iglesia ¿no? de esa estirpe de gentile con más fe que los propios israelitas que es a la que se dirigirá después otro romano Saulo de Tarso perseguidor de cristianos hasta que se cae el caballo camino de Damasco y se encuentra definitivamente con Jesús y se empieza a llamar San Pablo es curiosa ¿no? la ubicación histórica temporal ¿no? del santo Sebastián en el fragor lo decía yo antes de los emperadores del imperio ¿no? en plena tetrarquía iniciada por Diocleciano en el año 286 apenas dos años antes de la muerte ¿no? de San Sebastián lo digo porque en esa época ¿no? la de Diocleciano y sus otros tres emperadores se inicia el periodo el periodo ¿no? la época que se conoce como bajo imperio romano ¿no? que se extiende hasta la caída del imperio romano de Occidente en el 476 es decir todavía quedaba casi dos siglos ¿no? y si Sebastián hubiera decidido por sí mismo su conversión al cristianismo solo hacía yo el cálculo estos días ¿no? estaba escribiendo la conferencia 18 años después hubiera esperado 18 años pues tal vez no hubiera sido mártir ni hubiera tenido ninguno de los problemas con que se vio obligado a lidiar en una Roma que despreciaba todavía a los cristianos ¿no? porque el hijo de uno de aquellos cuatro emperadores Constancio era uno de los cuatro el otro era Maximiano diocreciano bueno pues este Constancio se convertiría en el nuevo emperador que iba a permitir el concilio de Nicea porque sería el primer emperador que dio libertad de culto a los cristianos y a todos los demás religiones ¿no? del imperio tras el edicto de Milán en el año 313 el emperador se llamaba este hijo de Constancio de los cuatro emperadores grandes que había en la época el hijo de Constancio se llamaba Constantino Constantino I ¿no? y era como digo hijo de Constancio y de su primera esposa Helena y al contrario de lo que se suele pensar o se ha dicho muchas veces ¿no? no está nada claro que fuera la madre Santa Helena quien convenciera al hijo para que abrazara al cristianismo ¿no? al emperador y ni siquiera que ocurriera al revés ¿no? de hecho en los últimos años se ha puesto en duda ¿no? que el propio Constantino se hiciera cristiano de verdad sino que dejó de perseguir a los cristianos eso sí es verdad los dejó de perseguir otra cosa que él se hiciera cristiano ¿no? pero dejó de perseguirlo tal vez porque eran muchos ¿no? del año 150 del siglo II al año 300 que es cuando empieza 301 empieza ya el siglo IV los cristianos en Roma en el imperio romano pasaron de representar un 0,07% o sea unos 40.000 cristianos más o menos como la población de los palacios nada más a representar casi un 11% o sea 6 millones y medio largo de modo que no hay más que entender este incremento en clave política había muchos cristianos para saber por qué el emperador no le convenía ponerse en contra de los cristianos ¿no? y eso que entonces no se votaba pero tampoco convenía tener un porcentaje tan alto ¿no? población en contra si quería como parece que es el caso de Constantino I era su intención tener suficientes apoyos para convertirse en el emperador de oriente y reunificar todo el imperio bajo su nombre en cualquier caso lo cierto es que San Sebastián se convierte antes 18 o 20 años antes ¿no? en uno de los mártires fundamentales del cristianismo primitivo antes de que este dejara de ser eso ¿no? cristianismo primitivo ¿no? justo antes de que nuestra religión se quitara aquella gran losa de encima que supuso la persecución en el imperio romano ¿no? a comienzos del siglo IV la situación de la iglesia cambia porque ya el propio imperio acaba cristianizándose y a partir de ahí cuando hablamos de una iglesia católica apostólica y romana claro ahora sí ¿no? pero dense cuenta de que la figura de San Sebastián no vuelve a resurgir con verdadera fuerza hasta el siglo XVI hasta 1200 años después ¿no? o sea cuando termina completamente la edad media y empieza esa época radicalmente distinta que dio en llamarse renacimiento ¿no? el renacimiento con toda esa dosis de humanismo de antropocentrismo como centro del universo coincide en España con la época posterior del descubrimiento de América es decir con el inicio del siglo XVI ¿no? con la fundación de Villafranca de la Marisma en 1501 por lo tanto tenemos un pueblo naciente nada más que arranca el renacimiento que se acoge devotamente a San Sebastián Villafranca de la Marisma nace eso en 1501 que es el año en el que Miguel Ángel esculpe el famoso David el David de Miguel Ángel ¿no? el David que va a matar a Goliat ¿no? ese monumento magnífico ¿no? de mármol ¿no? no me digan que no se parece el marmoreo David de Miguel Ángel desnudo con la piedra en la mano recogida sobre sí mismo ¿no? a la propia desnudez de San Sebastián que en vez de levantar la mano para lanzar la onda la levanta para agarrarse al tronco que tiene detrás ¿no? la postura que es al cabo la de mostrar el cuerpo en todo su esplendor ¿no? es una postura muy apolínea ¿no? en el sentido más humanista que podamos darle ¿no? es decir en un sentido renacentista donde el hombre recuerden aquel hombre perfecto ¿no? el hombre de Vitruvio que dibujaba Leonardo da Vinci ¿no? se antoja el motivo principal de lo retratado ¿no? de lo focalizado en el nuevo arte del renacimiento ya sea en pintura o en escultura ¿no? es precisamente a partir del siglo XVI cuando el concepto visual de San Sebastián como otro hombre en todo su esplendor vuelve a la historia del arte como representación hasta el punto de que seguramente es el santo más retratado a partir de esa época del siglo XVI y para acá en la iglesia católica solamente la National Gallery de Londres tiene 12 sansebastianes hasta el año 1000 San Sebastián aparece representado con la clámide militar que le correspondía por su cargo ya en el gótico siglo XIII casi XII XIII lo representa con una armadura de mallas que era la moda de la época y muy pronto empezará a representarse con el rico traje de los nobles romanos y con barba parece siempre con barba será en el renacimiento cuando empieza a representarse prácticamente desnudo y en el momento de ser aseteado el renacimiento recupera desde la mitología grecolatina el motivo de la belleza corporal del ser humano pero también la naturaleza como valor y en San Sebastián comenzamos a ver un cuerpo humano anatómicamente perfecto diríamos que está bien representado el cuerpo abrazado prácticamente un árbol el árbol de la cruz se dice a la cruz de Cristo o la cruz para él que en principio es un árbol aquí en España va a ser famosísima la escultura que hace nuestro mejor escultor del renacimiento la mejor escultura que tiene Alfonso Berruguete es San Sebastián luego está la pintura del greco titulada el martirio de San Sebastián así también una de sus obras más realistas San Sebastián comenzará a ser conocido como el Apolo cristiano se dice en muchos libros de San Sebastián por la cantidad de representaciones artísticas que proliferan a partir de entonces Tiziano lo pinta Rubens Botticelli el de la Venus abundan en convertirlo en un icono estético sensual y hasta erótico y bueno recordemos a todo esto que en estos años del renacimiento es cuando se funda Villafranca de la Marisma y cuando se consagra este templo de la villa a San Sebastián la tradición cristiana incluso desde mucho antes del renacimiento que es cuando se pone de moda como un icono estético convertiría muy pronto a San Sebastián en un gran protector frente a todas las enfermedades de la piel de carácter venéreo las de transmisión sexual seguramente por eso el nombre de San Sebastián se va a vincular muy pronto a ciudades o pueblos cercanos al mar hoy mismo me decía un amigo es el patrón también de Conil creo que me decía y de y de Punta Hombría Marín de Punta Hombría también y de aquí pueblos muy cercanos al mar a los puertos a sitio de gente que va y viene dentro de lo que se denomina más modernamente culto al cuerpo su figura atrae dentro del debate general que en el campo religioso ha habido siempre entre el cuerpo y el espíritu que en realidad es una cuestión platónica es decir casi tan antigua como la propia filosofía la iglesia hasta el renacimiento tapaba el cuerpo con telas tapaba todo pero desde el renacimiento el cuerpo se convierte no en la cárcel del alma que se decía sino en el espejo del alma el renacimiento va a ser muy generoso con la herramienta que nos permite vivir con el cuerpo el cuerpo deja de ser una cárcel y se convierte en el espejo del alma a partir del renacimiento cuanto más bello es el cuerpo más bella es el alma hay un paso desde las teorías aristotélicas a las platónicas de la edad media al renacimiento y el cuerpo empieza a verse como algo positivo y no como algo que produce enfermedad muerto o pecado como parecía antes en la edad media sobre todo va a ser de hecho la misma época en que se pongan de moda también además de San Sebastián otras imágenes sensuales como María Magdalena como San Juan Bautista que también tiene un taparrabos y está en el desierto los artistas que quieren reproducir el cuerpo inciden más en estos santos que tienen poca ropa va a haber una lucha entre la iglesia institucional y los artistas que reivindican el cuerpo en toda su belleza y en toda su armonía cuanto más bello y desnudo está el cuerpo mejor representa la belleza de Dios un cambio de mentalidad sin vuelta atrás volvamos a recordar que fue a principio del siglo XVI cuando se debió construir esta ermita que sus primeros devotos y por supuesto la iglesia de Sevilla la consagran a San Sebastián un mártir siempre invocado como protector de las pestes de las enfermedades que volvieron a resurgir en la época del descubrimiento de América con tanto ir y venir de un continente al otro no es raro que San Sebastián se hiciera popular en estas tierras asediadas durante siglos por el enemigo musulmán este don de fortaleza es el que se sigue invocando en las oraciones que seamos capaces de obedecer a Dios antes que a los hombres y fíjense que incluso en nuestro país hay una ciudad de las más bonitas por cierto que se llama San Sebastián en el País Vasco su origen se debe precisamente a un monasterio consagrado a San Sebastián que se encontraba donde hoy está el palacio de Minamar la villa medieval fue fundada por el rey Navarro Sancho el sabio a finales del siglo XII y estableció en la carta puebla que la villa se llamara San Sebastián también hace más de 800 años aquella carta se redactó en latín claro y el nombre era Santus Sebastianus Castellano San Sebastián y ese ha sido el nombre hasta 1980 o sea hasta hace 40 años cuando por la cooficialidad entre el castellano y el euskera la ciudad ha pasado a tener dos nombres cooficiales San Sebastián y Donostia en cualquier caso a nivel internacional es más conocida como San Sebastián en 1597 esto me hace gracia la ciudad se ve afectada finales del siglo XVI la ciudad de San Sebastián en el País Vasco se ve afectada por una epidemia de peste y tenían dos santos importantes en la ciudad San Roque y San Sebastián y resulta que organizan rogativas a ambos santos pero dicen que solo San Sebastián las oyó porque San Roque se despistaría y en aquel momento San Sebastián se quedó como el único patrón de la villa de hecho San Roque forma parte de un barrio pero San Sebastián lleva el nombre y además el patrón San Sebastián al norte y San Sebastián al sur aquí Sebastián de Antigua Roma Sebastián en tres romanos de alta cuna en el imperio del emperador soldado fue un arcángel quien en sueños le susurró este dictado Cristo te llama y te alumbra piensa en ti como cristiano el Cristo que vio la muerte por mandato de Pilato si no lo has visto en persona hoy podrás atestiguarlo porque Jesús se hace hombre en otros hombres y hermanos los santos Marco y Marcelo mártires y condenados Sebastián de dulce rostro miró al cielo ya encantado de que Cristo lo alumbrase con la fe de apostolado aquel centurión de siempre bajo el Espíritu Santo bajó solo a las mazmorras de su jefe diocleciano y conversó con los mártires les insufló todo el ánimo de un cristiano convencido sabedor como San Pablo de que solo Dios decide la caída del caballo como firmaba su muerte mientras el buen Papa Cayo lo nombraba oficialmente defensor de los cristianos Sebastián no ve las flechas que le lanza Bocajarro el escuadrón de la muerte en el centro del estadio él se aferra como Adán a las ramas de aquel árbol que ya no ofrece manzanas como signos del pecado sino el tronco retorcido de un Apolo que ya es santo Sebastián de yerba luisa Sebastián ya atravesado por saetas en sus muslos y en el filo del costado Sebastián que ya ve turbio su horizonte ensangrentado envidiosos que no saben que Jesús ya lo ha llamado para dominear su fe para convertirlo en santo defensor de marineros de los puertos y los barcos contra tanta peste en calma contra tanto atribulado por culpa de Satanás vividor en todos lados incluso en estas marismas se hace el santo su poblado convertido luego en villa franca para más calado vecinos de Villafranca vecinos de los palacios indistintamente creen en el santo Sebastiano última fe del furraque por pencales y vallados el santo que retó a Roma aquí tiene un patronazgo es patrón de los que creen protector de los ganados que pastan en la marisma mugiendo tras los cercados yeguas nuevas mayorales de un escudo diseñado sobre la gran osamenta de un enorme toro bravo un escudo en que se unen los vecinos del palacio de don Pedro adelantado y la gente marismeña de Villafranca y sus prados el pradillo tiene aquí su catedral potentado de humildad y fe inquieta tan propia del pueblo llano el pradillo Buenos Aires el llano los portugueses y la laguna de Caro es un barrio es una piña del furraque a Villalfaro quien al pasar por la puerta de esta capilla temprano no se asoma al rumor tibio de esta luz y este enlosado para rezarle sereno al menos medio rosario a la señora remedios y al Cristo crucificado que también está cautivo por el desprecio romano que convirtió a Sebastián en mártir resucitado vencedor de tantas flechas en su cuerpo desoldado Virgen de la encarnación a ti que no te he mentado y eres testigo silente de lo que aquí se ha tratado pongo en tus manos el reto de que al patrón adorado no lo olvidemos ya más como estuvo tantos años sino que lo entronicemos como un ejemplo cristiano que desde el siglo tercero a este siglo ya ha empezado ha sido siempre guerrero en su afán y apostolado para poner siempre a Dios pese a enemigos contados en el centro de la vida de este pueblo tan amado los palacio y Villafranca Villafranca y los palacios que este domingo se pone de fiesta y engalanado para recibir señores a este obrador de milagros San Sebastián de las Flores buen soldado y buen cristiano que incluso antes que la ley nos uniera bajo el manto de un solo pueblo mandado ya éramos Villafranca la marisma y los palacios buena gente que tomaba al vecino como hermano ¡Gracias! 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 Esto no era retórica, aunque lo pareciera, sino un llamamiento muy en serio y con un significado histórico detrás. Gracias. Estos días, una semana, ¿no?, mientras preparaba la conferencia he acudido a un viejo libro de nuestro querido Antonio Cruzado, de los más atípicos de él, porque tiene mucho de literario además de histórico, titulado La otra historia. Es un libro de relato entre lo histórico y lo legendario, y el segundo de los nueve relatos, son nueve relatos, se titula Berlengue, hace referencia a un personaje interesantísimo de nuestro pueblo. ¿Le suena Berlengue? ¿O suena o no? De nuestro pueblo, que simboliza en su propio caso, en su propia historia personal y en su propia cruz, la importancia reconciliadora de San Sebastián, incluso en unos tiempos tan convulsos y desgraciados como los de nuestra guerra, incivil. Berlengue era el mote o el apodo por Berlinga, que es un palo de los que se ponen en las chozas para levantar, ¿no?, o de los que se coge para tender la ropa, ¿no? Una vara larga, ¿no? Sería este Berlengue muy largo, ¿no?, y le decían Berlengue. Se llamaba Joaquín Aral Gómez. Tal vez así no lo conozcan, pero quizá lo sitúen mejor si les digo que el hermano más chico, el hermano menor, se llamaba Eduardo Aral Gómez, más conocido como el Rerre de los Palacios, porque era un gran cantaor. Pues bien, este Joaquín Aral, hermano del Rerre de los Palacios, apodado Berlengue, cuenta Cruzado que era un palaciego alegre, simpático y trabajador, muy aficionado al flamenco también y a la poesía. Había nacido en 1908, o sea, tampoco hace tanto tiempo, en el seno de una familia humilde de ocho hijos. De hecho, el cantador, el Rerre, era el chico y él era el penúltimo. Y en plena Segunda República se sintió atraído por los movimientos políticos y sociales que defendían a los trabajadores. El caso es que Berlengue fue elegido presidente del Comité Local del Partido Comunista, cargo que desempeñaba cuando estalló la Guerra Civil, en el 36. Como estaba señalado, ¿no?, como se decía en el pueblo, está señalado. Los del bando de Franco tardaron muy poco en presentarse en su casa del Barrio Nuevo. Aporrearon la puerta y en vez de por Joaquín, venían unos mandados de Sevilla, por lo visto, preguntaron por Juan, que era el hermano que les había abierto. El que les abrió casualmente se llamaba Juan, ¿no? Y les dijo, yo soy Juan. Y se lo llevaron al cuartel de la Falange, ahí donde está la plaza de Abasto, ¿no?, la plaza. Mientras se dieron cuenta de la equivocación, que era el otro hermano, Joaquín le dio tiempo a escapar por el postigo, camino del Orcajo, y luego por la carretera de Utrera. Estuvo escondido en un agujero en el campo varios meses, todo el verano aquel del 36. Algunos vecinos lo sabían, lo protegieron con su silencio. El padre le llevaba comida a escondidas. Entonces, el caso es que en aquellas durísimas horas, semanas y meses de soledad, a Joaquín se le apareció San Sebastián, en una visión. Pero no la imagen de San Sebastián así en general, que hay muchas imágenes, ¿no?, sino exactamente esta, la de nuestro santo patrón, ¿no?, la que él recordaba literalmente de cuando venía a misa con su madre al furraque. Y dice Cruzado que terminó por descubrir cierto paralelismo, ¿no?, entre la vida del santo y la suya, porque ambas habían sido víctimas de la intransigencia, ¿no? Y aunque él no había sido precisamente un hombre de iglesia, se dedicó a tallar con una navaja una imagen de San Sebastián con un tronco seco que encontró en el campo, al tiempo que le rezaba a San Sebastián para que intercediera por él, ¿no? Joaquín Aral Berlengue le rezó y le rezó al santo Sebastián. Incluso cuando cambió de escondite en aquellos días, porque no se sentía seguro, y se fue a la zona del Arenoso, cerca del Palmar, y allí siguió escondido, fue allí donde firmó el 20 de agosto un poema que muy pocos palaciegos conocen y que publicó Cruzado en ese libro que yo les estoy diciendo, y dice el poema, era un hombre que escribía poesía y que cantaba, Dice el poema, Solo me refresco con llanto y sudor de miedo, y buscándome salivas chupando de un pasto seco, y en recalamones de sol, de este sol, de este agosto que os cuento, yo me corrí tantas leguas como cabalgan camellos, que solo por lo entrenado se hiciera posta con ellos. Seguro que ganaba a todos atravesando desiertos. Gracias a Dios que me otorga la suerte de no correrlo. Bueno, el poema es un poco más largo, pero a breve, dice que conste que no me entrego ni por la Virgen del Carmen, ni por ningún santo del cielo. Solo es Dios quien manda en mí, y solo a Dios le obedezco, porque al ángel de la guarda lo manda a velar mi sueño, y a San Sebastián, mi santo, que soy su devoto y rezo. Él viene a verme y se arranca de su ensangrentado pecho dos flechas que me las pone en forma de cru y las beso. Gracias a Dios que me da tanta protección del cielo como preciso en la tierra para poder llegar a viejo, para poder dar con mi vida al mundo miles de ejemplos, que se conformen los esclavos y estén contentos con serlo, que esclavos fueron los santos y son dueñas de tierra y cielo. Bueno, ya lo creo que lo escuchó el cielo, porque pasó muy poco tiempo hasta que se declaró una amnistía a la que podían acogerse todos los huidos que no tuvieran delitos de sangre. Y Joaquín Berlinga se confió, decidió salir del escondrijo, porque no había matado a nadie, ni había hecho nada malo. Fue muy grande, por lo visto, el revuelo de los chiquillos que se formó ahí fuera, ahí la puerta justo, cuando vieron aparecer, por el porche, que entonces estaba levantado, tenía una especie de altura, a un tipo lleno de greñas, de barbas, hasta la cintura, poco a poco muchos vecinos empezaron a reconocerlo como berlengue y cuenta cruzado que medio pueblo lo acompañó hasta el barrio nuevo. Aquella alegría duró poco porque lo volvieron a encerrar en la cárcel del pueblo, hasta que el párroco, don Manuel Valencia, que era el que estaba entonces, intercedió aprovechando la toma de Toledo por parte de Franco el 28 de septiembre. Le pidió al alcalde y al comandante de puesto que pusieran en libertad a Joaquín como un modo de celebrar aquella victoria. Con trabajo lo pusieron en libertad, pero las cosas no marcharon bien para Joaquín, que era un señalado ya, hasta el punto de que terminaron por alistarlo en el ejército de Franco, destinado a las fuerzas de choque delante. Joaquín estuvo en mucho frente, varios frentes, cuenta cruzado que estuvo, se ganó el favor de sus superiores cantando saetas de Semana Santa. En Jaén, sin embargo, se enteró por un amigo de que volvía a haber órdenes de que lo eliminaran. Se volvió a salvar solo porque él una vez salió heroicamente a salvar a un compañero en el frente que había muerto y él salió, no le dio ninguna bala milagrosamente, que volvió de la guerra vivo al pueblo. Y ya en el pueblo de nuevo, durante los años de la posguerra, Berlengue cambió el chip, se hizo amigo del clero, contándole aquellas visiones de San Sebastián y fue él quien se encargó, con el permiso del párroco, de organizar una salida procesional del patrón de nuestro pueblo cada 20 de enero, para lo cual era previamente trasladado al santo, a la iglesia parroquial, desde donde partía el desfile procesional hacia acá. Una fiesta que supongo que le suena. Aunque ahora la hagamos coincidir con el domingo más próximo, y incluso esté por ahí en el aire, ¿no?, hacerla incluso por la tarde, ¿no? Por cierto, hubo gente de aquellos años que aseguraban que aquel San Sebastián de Palo, que él había hecho con la navaja durante años de fugitivo, quedó depositado como un esboto más en la sacristía de esta iglesia. Yo no lo he visto. Señores, hermanos y hermanas, terminamos esta conferencia, pero no lo vamos a hacer sin reivindicar, que para eso está la conferencia, ¿no?, varios aspectos que nos parecen de justicia. Que San Sebastián vuelva a ser tratado a todos los efectos, y empezando por el clero, como el patrón que es en los palacios de Villafranca, ¿no?, en cuya procesión echamos de menos una representación más notable del cuerpo de la policía local, ¿no?, como ocurrió en aquellos primeros años, yo me acuerdo, en que se le nombró patrón también de ese cuerpo y fuerza de seguridad tan apreciado por todos los palaciegos. Aquí hay algún policía, y de los que lo acompañan, pero en el pueblo hay muchos policías. No estaría mal que se le diera más participación a la juventud palaciega, a los niños, que tienen en el santo un gigante testimonio de cristiandad, y que ese ejemplo imperecedero de San Sebastián sea digno incluso de pregonarse cada año. He dicho bien, antes de su procesión, pregonarse, porque hablando de pregón y acordándonos con justicia de la Virgen de las Nieves, que va a ser coronada canónicamente este año, vamos a exclamar juntos ¡Viva la Virgen de las Nieves, que es también nuestra patrona! Y ¡Viva San Sebastián! Y como estas cosas se suelen terminar diciendo eso de he dicho, pues, dicho está. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Creo que va a hablar el hermano mayor, pero no quería desaprovechar el micro para, bueno, entre otras cosas, volver a darle la gracia a los músicos. No saben ustedes el mérito que tiene preparar esas composiciones que han hecho en dos días, uno y medio, en un día y medio. Y un detalle que lo que han tocado es de Juan Sebastián Bach. Y no es de Juan Sebastián Bach exactamente, sino de la segunda mujer, de Ana Magdalena Bach. Con lo cual, es más significativo todavía. Y yo creo que podríamos volver, pues, a la reivindicación de la mujer que tuvo Juan Sebastián Bach, que también era músico, y que no todo lo hizo él, lo hizo su mujer, pero era significativo que trajéramos hoy a un Sebastián de muy lejos a esta conferencia. Y, evidentemente, darle las gracias a todos por vuestro magnífico saber estar y saber oír. Y cuando he dicho eso, cuando he terminado diciendo que está dicho, pues me he alegrado y le doy las gracias de nuevo a la televisión local de que también está grabado. Así que gracias de nuevo y... Bueno, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, pues, agradecer la presencia aquí de Juanmi, delegado de festejo del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, Reyes Caru, que nos acompaña, vicepresidenta del Concejo de la Hermandad de Cofradía de los Palacios de Villafranca, algunos hermanos mayores y miembros de juntas y gobierno de algunas hermandades, tanto de Penitencia como de Gloria, que también veo por aquí. Y, bueno, algunos políticos también que veo por ahí sentados, policías locales, como bien ha dicho Árvaro. En definitiva, pues, a todos ustedes que la verdad que es una noche fría, fría como la que hace hoy, es de agradecer, pues, que estéis aquí acompañando a Árvaro en esta magnífica conferencia que nos ha dado sobre nuestro santo patrón. Y, pues, en primer lugar, también, pues, agradecer a Fran la presentación que ha hecho sobre Árvaro. La verdad que ha sido una magnífica presentación, como casi todo lo que hace él en nuestra hermandad. También, pues, me gustaría confesarle a Árvaro que en este gran recorrido que nos ha hecho sobre nuestro santo patrón, en el que ha hablado de la calle San Sebastián, de la capilla, de sus cuadros, de las imágenes que tenemos aquí, pues, que me ha emocionado mucho, me ha emocionado mucho el poema que ha recitado, en el cual me sentí un poco identificado porque, como he dicho antes de confesarte que tengo un hijo, que se llama Sebastián, por él, por nuestro patrón, porque a mi otro hijo más grande, pues, siempre le ha causado mucha tensión, la tensión cuando veía las fresas clavadas, como bien ha explicado, en el martillo que pasó, y la verdad, en el poema, que nos ha descrito perfectamente cómo es la imagen, cómo era su vida, y el amor que tuvo como cristiano, pues, la verdad que me he sentido emocionado y orgulloso de verle puesto a mi hijo Sebastián, de nombre. Un nombre grande. Un nombre grande, grande de verdad. Aunque en el pueblo no se sepa. No se sepa. La verdad es que es un nombre poco común, poco común, a pesar de que es nuestro patrón, es un nombre poco común en los palacios Villafranca. También me gustaría, pues, agradecer a mi Junta de Gobierno, en especial, pues, a la comisión que hemos creado y que ha estado trabajando, y está trabajando todavía, porque todavía estamos como empezando los actos sobre el patrón, pues, todo el trabajo que han hecho para engrandecer más la figura, la figura un poco olvidada en los palacios Villafranca, y, pues, hemos empezado hoy, de una manera espectacular, con esta magnífica conferencia que nos ha dado él, pero ese solamente es el comienzo. Mañana tenemos, tendremos a nuestro santo patrón envenenación, desde las cinco de la tarde. El sábado, también tendremos una verbena azul iradia, aquí en la laguna de Caro, en la que todo lo que se recaude irá a la asociación de AFA y de Aura, y, cómo no, pues, el domingo, pues, tendremos la función solemne en la parroquia, de tanta manera blanca, y con su posterior procesión hasta nuestra capilla. También agradecer a los músicos que nos han acompañado hoy, a Pilar y Diego, creo que se llaman, y, sin más, pues, nada, agradecer otra vez la presencia de todos ustedes, y que sigáis viniendo y acompañando a nuestros actos, a San Sebastián. Muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.